hola muy buenas aquí estamos otra vez en otro vídeo de squad vale he decidido empezar lo de aquí ya vale en el principio de mapa entrada para que no acerco más lo que es la entrada del servidor que tarda mucho y bueno a ver como como nos va hoy vamos a coger vamos a caper de tipo me gusta más este vamos a coger uff 99999 madre mía bueno vamos a ir con estos dos a los solitarios vamos a ver vamos a ver no tiene arco no tiene rally point bueno mira 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 oh yurda ay podía correr por el tío a ver no lo puedo cambiar tío no lo puedo cambiar tío no lo puedo cambiar bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada bueno esperemos que no pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah por cierto ehhh indescribí alguno vale que suba vídeos del pop live no sé si alguno lo conoceréis pero pero hace un día o dos he entrado para probarle eso y tiene buena pinta entonces si queréis que fuga los vídeos... pierda, 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 corre, corre si queréis que fuga los vídeos de Airborne Life ponedme en los comentarios y lo subiré, no tengo ningún problema ok vamos a elegir, vamos a elegir vale, perfecto muero, muero, muero vale, esto es que me han matado de por aquí no sé dónde me mataste este partido vale, que reto absurdo me pasa que va a estar otra vez mismo, tío uff, cuidado compañero cuidado que te va a meter en tour city hasta ahí por aquí no sé si aquellos son aliados o no no tiene pinta de que no no tiene pinta de que no no tiene pinta de que no ayudan vale, parece un enemigo pues entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Una junta la puta! ¡Suscríbete! ¡Joder! No puedo, muere tío, muere porque es que no puede Ay, Franco, tío, Franco, mirador Ah, pero me lo voy a pillar, mira, nunca me lo pillo A ver si puedo, a ver si puedo, a ver si puedo Ah, no puedo, tío Vale, bueno, me quedo con lo mismo No tengo problema Voy a ir a apagar Vale, tenemos compañero derecha, izquierda Ahí en lo alto creo que hay otro Sí, vale, creo que vamos a ir con esto Uy, 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 que le peguen un tiraco A ver, tengo un compañero de frente Bueno, parte izquierda no No, parte izquierda no No, parte izquierda no Vamos a ir Vamos a ir Ok, hombre Vamos a ir Ah, la tenemos que ir Ahí enfrente es donde venimos, cago en la maja De ahí va, de ahí va No, 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 no Ay, 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 ay... Joder, kriga de los míos Joder... Ay, tengo los médicos, de los míos Medic, medic, medic Medic, medic Medic Médic ¿Me estás curando o no me estás curando? ¿O no sabe? No, creo que no sabe, tío Creo que no sabe Médic Ah, tío, ¿qué estás haciendo, tío? Pero ya, nos han matado, tío Nos han matado, feo Joder Muerto, no ha muerto Creo que ha muerto, tío Creo que ha muerto Vale, había muerto el tío Joder El... Eh... Vale, voy a pegar ahora el AT ¿Puedo salir, tío? ¿Puedo salir por aquí? ¿Qué es el sitio, tío? ¿Puedo salir? Vamos a ver No lo 해야 Aren't you supposed to take it down? ¡Gabando! ¿Temploo el ataca? Festa ¿Qué salina? No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pero, lo sé, voy a estar probándolo a ver y en verdad es que mola un poquillo, es raro, porque yo estoy acostumbrado a esos tipos de juegos, de meterte en un personaje y como si fuese la misma vida real, pero bueno, se pasa una risa guay, se pasa un cachondeito, está muy bien, está muy bien, a ver si os traigo un vídeo para que veáis más o menos de que va, bueno, algunos ya sabréis ya de que va y todo, y algunos jugará ahí también, pero para mí es nuevo y os he estado probando un par de editas y no es que me vaya bien, pero que te atracan y en fin, ya veréis, está muy entretenido, la verdad, bueno, vamos al lío, a ver si puedo cambiarme, no, puedo cambiar, o es el mismo equipo, veis, hostia, no puedo cambiar de equipo, bueno, bueno, por aquí mismo, pero me gustaría ser americano, tío mío, Venga, dejadme, 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 coge algo, cabrones, Vamos a tomar el primer objetivo, A4, AKM, AK-74, Vamos a decir, me gales y estas tres, M4, un sitio abierto, no, 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 Esto es que no me deja todavía cogerlo, Y no me da cambiar de equipo, A4, AK-74, Bueno, voy a ganar una vida aquí con los Moriki y esto, Y ya después y después me cambio, Porque la verdad no me gusta, Vamos a ver, A4, Uff, Uff, Por cago me ame a skin roll, Caradero, Caradero, ¿Qué me? Este, Bueno, Bueno, Pues no, No me he dejado, Creo que es, Para, Aca, Se están yendo para la derecha, Pero yo creo que no pueden conquistarlos, Porque no tienen los triangulitos, Al revés, Amarillo, ¿Vale? Para donde me estoy dirigiendo, Que ahí si puede conquistar, O sea, Que no conquistemos los otros estos, Ellos no pueden allí, Así que, Se están yendo a la derecha, No creo que no están ahí, No creo que no están aquí, No creo que no están aquí, No creo que no están los siguientes, No creo que no están en este para la derecha, Mira Aquí está mi equipo completo Vea, jugámonos con ellos ¿Puedo obtener el early point aquí? Ya Se ha echado un mapa este Ufff Ufff Vale, están montando aquí una Una base Vea, early point Vale Vale, entonces los americanos van de grise Creo, a otros vamos de verde Ve, ve, ve La han cambiado la uniforme ¿Lo ves? Ahora se la han puesto, si se fijáis bien La han puesto allí donde está el número 1 El 3 En azul Se han puesto allí los triángulos Al contrario amarillo, lo que pasa que no se ve muy bien Vale, entonces esta gente viene ahora Por allí Bueno, aquí vienen los enemigos ahora Vamos a coger una posición buena Vamos a coger una posición buena Eso me vale A ver si algún día Coincido con este puñola tío En el que se va tío Pueden que sea un poquito más Mucho tío, más Que entiendan lo que dicen Es que de verdad Siempre tocan americanos, franceses O... Miren luego el juego Diréis, está disparando Pero es que este juego Basicamente Este... Es así tío Es como... Casi la vida real Eso es el juego de su presión A él pues... Se le nubla la vista Si cae la bala cerca Lo mismo le das tiro Lo matas A ver si que no me... Es diferente a otro juego Eso me vale a mi... Bueno a mi no le vale a lo mejor Al que estaba allí verde Vale? Que es lo mismo rapeado de estilo O sea que ha un poquillo Como trastornado Y lo pilla a él Y lo mata Pero no es que no vamos a salir Quiero un poquito madración tío Aparte se están yendo ya Los colegas Venga vamonos vamos Los trajes están yendo Los trajes han cambiado Vamos 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 En la parte de la mesa Vamos 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 He terminado muchas veces a darle Medi medic Ah no mira te quito Veni 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 Gracias Veni por el lado de South No me importa Un poco Lo sé si es un aliado que me ha matado ¿Qué? Los noces No se ve miedo Joder, tío, me han matado, creo que no me puedo reanimar otra vez No, me han quitado Ah, mierda, mierda, mierda Venga, vamos a pegar aquí Me voy a quedar aquí, iba a elegir los americanos, pero en verdad me voy a quedar aquí Medic down Joder, salto Joder, no, salto Joder, no, salto Ah, vale, hay un amigo Vale, voy para allá Me callo mucho la boca porque me gusta concentrarme Joder Así que... Tampoco es que... Me he intentado demasiado Me he acostumbrado Me doy un directo, pues mira, no me voy a cambiar mal la cosa, pero... Mira, lo mejor que hay es tirarse al suelo y vamos, no nos vamos Vale, vamos a mirar la dirección que tenemos que ir Este es un poquito coñazo Pero es que aquí arriba tengo que hacerlo Que no me vuelen la cabeza rápido y ligero Se ve que hay que ver dentro y medio Aquí hay que salir ¡Suscríbete! ¡Vamos a mover el D4! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Es que hoy no es mi día, así que... Hoy no es mi día. Bueno, pues lo dicho. Aquí os dejo. ¡Al Toledo!